Vayan por un café y hablemos de relojes. Amigos, las apariencias engañan. ¿Ven esto? ¿Qué reloj crees que hay adentro? Estoy aquí con los Pepepepe, los hermanos de Sauri, con Pablo y José Manuel. Y me trajeron unas piezas que voy a hablar en voz bajita. Aquí vamos. Vean. Vámonos. Bueno, hoy nos acompaña este próximamente la reseña, pero este no importa hoy. ¿Así o más bonito? Este es el modelo Rolex. GMT. Master 2. Master 2. Me están soplando porque tenemos que ser un poquito más discretones aquí. Estamos tomándonos un cafecito. El modelo es el 1167. El modelo es el 1167. 10 LM. 10 LM. 40 milímetros de acero. 40 milímetros de 10 a 4 es todo de acero. 90 milímetros de acero. No viene. No viene, entonces no te lo voy a decir. Pero son, bueno, caja tipo Oyster. Caja tipo Oyster. Manecillas tipo Mercedes-Benz. Manecillas tipo Mercedes-Benz. Trae. Gestal de zafiro. Gestal de zafiro. Gota de. El cíclope también es de zafiro. Corona enroscable o enroscada. Es para 100 metros o 200. Para 100 metros. Es para 100 metros. Por una vez cable. Calibre 81. Calibre 81. Caite. 3-1-8-6. 3-1-8-6. Es más, saben que no voy a editar el video para que sepan cómo nos llevamos aquí con ellos. Tal y como lo van a estar viendo en el video. Así va a estar la reseña. No lo voy a editar. Definitivamente. Remonte manual. Ay, si lo sintieran. Vean nada más. Su segundero tipo Lollipop. Les voy a repetir con su manecilla. Tipo Mercedes-Benz. 28.800. Alternancias por hora. Muy fácil de tomar. Vean nada más. Qué hermoso. Ahorita les voy a mostrar el broche. Para que lo vean. Corona enroscable. Y además viene firmada. Vean aquí una chaiñarita, como les digo en los videos. Sí, bueno, pues como pueden ver es, como decía, GMT. 60 clics o menos. ¿Cuántos tendrá este? No, es que no sé 60. Es cada, es como. No es GMT, es cada media hora. Es cada media hora, ¿verdad? No, que significaría una hora. Ok. Ahí está. Miren cómo del paso aquí. Muy fácil de tomar. Es doble. Es bidireccional. Porque como les voy a comentar, no es un diver. Es un GMT. Cae perfectamente bien a las 12. Todo el bisel es negro. Vean aquí cómo juega con la luz. Vean aquí cómo juega con la luz. Un reloj hermoso. Vean esta parte de aquí atrás. Hace ratito no podía abrirlo. Como nada más tengo, este modelo no lo tengo, tengo otros 14 modelos más de Rolex. Pero este no lo tenía, entonces no sé cómo se abre. Ya, ya vimos cómo se abre. Vean qué bonito. La calidad Rolex. Vean aquí lo hermoso. Es más, vamos a verlo más que la reseña. Lo que me consiguen aquí, algunos datos que me quieran soplar. Pero vean qué bonito. ¿Su brazaleta de cuánto es, José Manuel? ¿20? Cierra como de 20, ¿no? Como de 20, sí. 20-21. Sí, y cierra como en 18, 19. Esos datos, lo único que sí voy a hacer es ponerles aquí al lado. Los datos técnicos, ¿les parece? Para que sea un poquito más precisa la reseña. Pero ahorita se trata de admirar este hermoso reloj. Este reloj ya no salió. Ya no salió. Se terminó en 2018. Ok, la fábrica, ¿no sabes cuándo empezó más o menos? Empezó por ahí de los 2000, más o menos. O sea, me dice... ¿Cuándo fue la nueva generación? ¿En la nueva generación? El Batten. Ah, ok, ok, ok. Pues este se dejó de fabricar como en 2018. En 2018, entonces... Entonces es mucho más... No te preocupes, José Manuel. Lo importante es que ahora están, lógicamente... Habrá salido en 10 mil dólares en aquel entonces, ¿no? Y ahorita de locura. Está como 16, 17 mil dolarucos. Porque estos ya no se hacen. Vamos a verlo puesto en mi muñeca. ¿Por qué llevo prisa? Porque les voy a enseñar, tengo... Me trajo... Me trajeron tres relojazos, mano. No cuatro, porque hay un Jami que estoy viendo aquí desde aquí. Que tampoco lo tengo. Vamos a hacer todo en un solo video, ¿les parece? Por eso lo vamos a hacer... Van cinco minutos, ¿les parece? Vean nada más. Un poco no es... Vean nada más, qué hermoso reloj. No quiero subir el tripía, no se me vaya a caer. Entonces, mi muñeca es de 18. Y prácticamente, como me quedó, me dijo José Manuel, si te queda bien, te lo llevas. Hermoso. Este lo voy a guardar porque sí me da tentación, pendiente. Me dice José Manuel que no había visto la reseña de este reloj en español. Y bueno, me siento afortunado y le agradezco mucho que me lo haya traído para mostrárselos. Déjenme lo guardo. Así me da un poquito de pendiente. La siguiente pieza que me trajo José Manuel fue este Panerai Luminor GMT. ¿Cuántos milímetros? Es 46... No, 44 milímetros. ¿44 milímetros? Este sí tiene los datos, me lo está buscando. No se desesperen, mientras vamos a verlo. Vean aquí. Es la primera vez que tengo un Panerai. Soy sincero. Entonces... Ah, ya lo encontré. Aquí está. Nos va a dar las medidas. Es 44. 44 de 10 a 4. Largo. Es 54 milímetros. 44, 54. Y 16.3. Y 16.3 de ancho. Lógicamente esto por lo que veo es arriba de 22, ¿no? Seguramente. Sí, es 24. 24, 24. Vean, trae su correa firmada con Panerai. Igual que su hebilla. Originalmente está de esta y una de piel. Ok. Me comenta que originalmente este modelo que es el... 1088. 1088. 1088. GMT. GMT. Ok. La subesfera de las 9. Estoy viendo aquí... Lo que pasa es que no traigo mis dientes, pero es el segundero. Es cristal de zafiro. Igual que la gota de su... De su... ¿Hora? De su fecha. Ah, mira, es interna. Ah, caray. Primera vez que veo una gota interna para el fechador. Vean, qué bonito. Ahora, ya quité esto, José Manuel. Ahora, ¿cómo se abre? La corona. Nada más es... Ah, nada más de rato. Ah, nada más de rato. Es el nada más de un seguro. Ah, es nada más de un seguro. Es el seguro. Ah, para que no se destape. Ah, ok, ok, ok. Y ahora sí ya puedo moverla. Perfecto. Bueno, pues como ven aquí es hackeable. ¿Qué calibre trae, José Manuel? El calibre es el 3X1. El calibre es el 3X1 basado... Basado en... En un ETA. En un ETA. 77.50. 77.50. Wow. Vean cómo trae... Es el Luminor. Esqueletizadas las manecillas. Que es la de GMT. ¿Este es un verdadero? ¿Un True? No, es también Office. Es un Office. Es un Office GMT. O sea, este no tiene movimiento independiente de lo... No, al contrario, ¿verdad? Este tiene movimiento independiente de su manecilla de GMT. Ajá. No es con la de la hora. Con la de la hora. Ok, véanlo por aquí atrás. Es un reloj pesado, ¿eh? Vamos a verlo puesto en mi muñeca. Capaz que sí, es alto. Un poquito más de café. ¿Escucharon? Estamos tomando un cafecito. Vean qué bonito. Vean qué bonito. Wow, este sí se me queda grande. Esto me salva, ¿eh? Un poquito más grande y ya no queda ni muñeca. Pero está bárbaro. Y pesa, ¿eh? Esto es para defensa personal. Primera vez en este canal de un Rolex y un Panerai. Ok, vamos a pasar al siguiente. Que, por cierto, también es el único. Y me dicen que este no se vende en México, ¿verdad, Pablo? No. Este tampoco se vende en México. No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.